Como se puede ver en el analizador, ahora se ve más claro. Después de haber seleccionado el botón al 3, que es el que marca las revoluciones, y habiendo puesto, ya que el motor es un motor de 4 tiempos, seleccionado el que es un motor de 4 tiempos, vemos que las revoluciones del motor en estos momentos están en unas 700 revoluciones por minuto, y si aceleramos el motor, veríamos como llega hasta los 1500, y cuando pasa los 1500, la aguja vuelve para atrás, y luego pasa a la escala de arriba, para buscar más revoluciones. Voy a comprobarlo ahora.